Exclusivo de Freaks Music.net Tu mujer subió un avión Entonces le tiré por el día Yo la vi y no pude creer Y tu novio yo odiar a ser como él A ella le gusta lo que subo A ella le gusta lo que subo A ella le gusta lo que subo Me da like y me tira personal, personal, sí A ella le gusta lo que subo A ella le gusta lo que subo A ella le gusta lo que subo Le da like y me tira personal, personal, sí Tu mujer me manda fotos Y por el Face me enseña el toto Ella se va conmigo si yo sé que sí Si la catigo en la cabaña no me voy a venir Tal vez fue percosé que yo me metí Vení donde mucho ya morí Yo sobreviví Si le gusta todo material, chapeadora de venta Quiero nunca le doy nada Yo solo le doy gromo, foco como un animal Y al otro día ya la tengo que botar Jamás la vuelvo a llamar Boca al troco a lo que tú no me vas leña Tu mujer subió un avión Entonces le tiré por el vía Yo la vi y no pude creer Y tu novio yo odiar a ser como él A ella le gusta lo que subo A ella le gusta lo que subo A ella le gusta lo que subo Me da like y me tira personal, personal, sí A ella le gusta lo que subo A ella le gusta lo que subo A ella le gusta lo que subo Le da like y me tira personal, personal, sí Dice que soy interesante Joven con cuarto, elegante Y es verdad, a mí me gusta ella Pero loco no me voy a enamorar de ella Y quiere marearme como un trompo Le gusta agresivo, lo panty se lo rompo Ella quiere involucrame Esos no son mis planes Me monto en el maquinón Le digo no me llames Llamo a chica, llegué de pal goceo Tú me puedes encontrar siempre en el trapeo Si me lleva a la contraria entonces hay birfeo Ella dice dame duro hasta que me meo Tu mujer subió un avión Entonces le tiré por el día Yo la vi y no pude creer Y tu novio y yo odiar a ser como él A ella le gusta lo que subo A ella le gusta lo que subo A ella le gusta lo que subo Me da like y me tira personal, personal, sí A ella le gusta lo que subo 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 Me da like y me tira personal, personal, sí Fiste el hijo de Yayo, Yayo Boys That's how we coming Oíste, ella me tiró Y le gustó Yeah Y le gustó